Hola, somos los compañeros de Vito. Estamos aquí para hablar de los plásticos y vamos a reutilizarlo porque tenemos un gran problema. Sí, porque el reconozco más bien de la tarde a mirar si cae en el mar. ¡Hala, ha hecho mucho tiempo! Eh, estamos preocupados porque estamos contaminando mucho, tirando plásticos al mar. Por eso el océano se llena de plásticos y los peces se confunden con comida. Ah, que las cosas de plástico se parecen a las meluchas. En el colegio hemos pensado hacer lo mismo que el año pasado, pero más al estilo 2020, con un video y recordándoos a vosotros cómo hay que reutilizar las cosas. Todos los plásticos que tiramos a la basura y no a contenedor amarillo llegan a parar al mar. Cuando tiramos los plásticos al mar se hacen trocitos más pequeños y luego se los comen. Los peces pequeños, luego esos peces pequeños se los comen a la cama grande y así hasta llegar a nuestras ganas. Por eso es necesario reducir los plásticos de uso a uso por otros materiales utilizables. Vamos a cambiar una botella de plástico que dura 450 años en descomponerse, por una botella reciclable. Además, también podemos cambiar nuestra papel al lado, podemos traer un café o una bolsa de pelo. Y por último, también cambiar el estilo digital en descomponerse 30 años por fruta, que es más saludable. Por eso os vamos a dar este papel como el año pasado. Para registrar todos nuestros amantes. Y para salvar las cosas del plástico, por cosas descomponerse. Salvar el planeta reduciendo el plástico. ¡Vamos a las buenas! ¡Todos lo podemos!